Junto a estos dos resultados se descartó también el tercer caso sospechoso en Galicia, el de una mujer de 27 años ingresada en el Hospital Povisa de Ligo, que también dio negativo en las pruebas del virus H1N1 causante de la gripe A. Según la Consellería de Sanidades se está estudiando un nuevo caso sospechoso de la enfermedad que se corresponde con una mujer de 30 años que estuvo recientemente en Estados Unidos y regresó con síntomas gripales, por lo que se encuentra ingresada en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.